colega si quieres aprender de compresores century a gasolina quédate porque este vídeo te voy a mostrar uno de los tantos que manejamos así es de que no te lo pierdas sólo aquí en tu programa mesa de trabajo bueno colega mira ven te voy a mostrar un poquito de este compresor es un compresor de 13 caballos de fuerza a gasolina tiene muchas ventajas y beneficios se puede utilizar en áreas que no tenemos luz eléctrica o alguna área de automa para poder conectar este compresor lo que tiene ahorita este de moderno o de adicional a todos los demás es que es de bajas emisiones estos tipos de compresores están ya avalados por la epa que es una asociación una sociedad o asociación en eeuu donde es por parte de ecología ecológico y que te ayuda que tiene bajas emisiones es un poquito menos ruidoso y trae muchas más ventajas por ejemplo este es un tanque de 300 litros este con un volumen de 22 pies cúbicos por minuto de fuerza que es lo que va a ser para que te va a servir esto para saber cuánto necesitas de presión en tus equipos que vas a utilizar en este compresor que puedes hacerlo al aire libre en total de total este libertad y sin problema de que vayas a tener que necesitar una corriente eléctrica o de aquí puedes conectarte para poner cualquier este herramienta este neumática que tú necesites en tu industria trabajo al exterior muy comúnmente usado en las naves industriales o cuando apenas están construyendo en algunas áreas o van a pintar alguna nave industrial que todavía no tienen este que tiene fabricación en el terreno bueno se te puede servir muy 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 claramente tenemos también que este es un motor de dobles y de doble pistón viene con sus dos pistones es motor de banda tiene encendido tiene marcha de encendido aquí está en la bolsa de accesorios tiene marcha de encendido que es lo que te para que te beneficia sino si éste se te llega a dañar o para no batallar usar usar el tirón puedes usar el encendido tiene su llave presión de encendido y de hace como si fuera una marcha para un carro y te manda y te prende automático el compresor es de encendido automático así es de que puede estar trabajando de repente se va a llenar para cortar y en automático va a volver a encender en el momento que requieras que más presión más presión viene con su carburador filtros viene por ejemplo con su línea la línea respectiva para el encendido electrónico que te va a dar el otra vez el chispazo para volver a encender manómetro las dos tomas aquí de salidas que van de ese lado no las repuestas ahorita pero viene con sus dos tomas aquí y ese es un liberado pequeño liberador de presión que es lo que trae básicamente lo tenemos en esta versión hay varias versiones más que tenemos de este producto por favor ven y visítanos y revisa la gama completa que tenemos de lo que son productos centro industrial tools en cuestión de compresores no te lo pierdas solo tu programa mesa de trabajo tenemos los mejores equipos las mejores promociones y solo la más grande ferretera escena de monterrey recuerda compartir este vídeo darle clic a la campanita nos vemos en el siguiente yo soy exacto y es ese es tu programa mesa de trabajo hasta la próxima ánimo y y y y y y y y